saltamos al colchón cinematográfico terrible todo el mundo me habló me escribían como se tiraron por favor no lo hagan en su casa por favor en serio se lo digo todos los días pero esto más que nunca hubo mucho más de lo que ustedes vieron quieren verlo esto también pasó ayer con el colchón de cine combate es autosuperación hasta que nos encontramos a ukiatu y nacho que no se tiran ni a palos de ahí arriba no me tiro porque no tengo ganas me tiran aburrido prefiero jugar a play es una linda experiencia como decir bueno a volar es un boludo se rompió la espalda chicos pollo viejo no dice no 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 puede ¡Dale, Gato, que si te moriste quedan seis vidas! ¿Cómo vas a correr ahí arriba? ¡Dale, se fue, se fue! Gato, malísimo. Todos pasamos por el airbag y vos, todo mal.